Oye, ese cuate de mitad de un grupito localito en el sí se despide, muchas gracias a la casa Ven a esta viejita, pero bueno ahí Mi amor mío, ayer te llamé, ayer también estuvo lloviendo Yo te llamaba, te llamaba esto Porque yo estaba solo allí y tenía mucho frío Si, si, si frío, mi amor te volví y te llamé Y tú tenés todo disunitado Yo me quiero y me digas tú Que tienes a otro y con esto es la razón Que ya no me quieres Dime que tienes a otro y lo que tú me lo digas Se acabaste mi corazón, un niño me moriría Y aquí tienes a otro y lo que tú me lo digas Se acabaste mi corazón, un niño me moriría Tú eres mi amor, eres mi amor, eres mi amor Y aquí tienes a otro y lo que tú me lo digas Mi amor mío, ayer te llamé, ayer también estuvo lloviendo Yo te llamaba y te llamó mi amor, porque yo estaba solo allí Y tenía mucho frío, te sentí frío, y la noche volví y te llamé Y tú te ves por lo desmoronado, y ahora quiero que te digan tú Que tienes a otro hijo desde el rato, que tú ya no me quieres Que tienes a otro hijo desde el rato, que tú me lo digas Sé que me hace mi corazón, y yo me moriría Que tienes a otro hijo hijo desde el rato, que tú me lo digas Sé que me hace mi corazón, y yo me moriría Dale, vamos Hoy estás, hoy estás, yo te voy a dar este vida Te voy a hacer llegar este vida Yo te voy a ir Y y y y y Oh, 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 yeah, yeah Oh, 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 yeah, yeah Oh, oh, oh El que querés dar otro Quiero que tú me lo digas Lo hace mi corazón Un niño me moliría Quiero que tú me lo digas, es que me hace mi corazón Y yo me moliría Es la cosa, baby Música Dame el swing, dame el swing Música Y es la cosa Y wow, wow, wow Y ye, y ye Wow, wow, wow Y ye, y ye Wow, wow, wow Y ye, y ye Wow, wow, wow Música Es la cosa, muchas gracias, mi gente Y ye, y ye